Aquí está Milo, Milo para Rodríguez, solo, llamativamente solo la llega Zárate, Rodríguez, Rodríguez, media vuelta, y Nereo Fernández se enoja y dice, ¿cómo lo vas a dejar recibir? Solo, solo estaba Rodríguez, Levan Dóquiz. Es que se fueron, en el arranque de la jugada, Zárate salió jugando por el medio, después se fue Sánchez, y no hubo relevos, estaban los dos defensores del ala izquierda de unión, solo, y sí que Rodríguez, en lugar de encarar y llegar metiéndose al área, se frenó y después sacó ese remate totalmente desviado, pero se fueron los dos puntos al ataque. El enojo de Marini, ¿no? Claro, nadie lo relevé. No, Zárate no volvió muy rápido tampoco. No, no, y ya después se le había complicado un poco más. El caballo, sí. Por eso digo, estamos en presencia ya, últimos minutos, en donde el desorden táctico aparece, por eso empiezan las marcas a perderse, a no tener la fluidez necesaria para mantener el orden, así que empiezan a darse las posibilidades de gol en un partido que no las ha tenido muchas. Basán, calzada, Renzo Pérez, para que corra en posición abrilada, ahí está, ¡Roló por arriba, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! ¡Roló la pelota! ¡Y Rolón lo hizo! Se le fueron varios miembros del banco de suplentes de Unión en línea. El gol es válido, 1-0, lo gana Arsenal, agrandece, Grondón al cielo, Rolón a los 33. A ver, a ver, todo, Unión protesta, y vos sabés que tiene razón en línea. Mirá, ahí parte el pase y está saliendo tarde. ¿Quién es? Zárate, el que sale tarde. Sí, Zárate. Zárate es el que sale tarde. Y Rolón por arriba. Es válido el gol, es válido. Da el paso, es una jugada finísima, finísima, finísima. Pero cuando parte el pase, el jugador de Unión sale tarde, levanta la manito. Y Rolón habilitado y el gol de Arsenal. Estalló el banco de Arsenal en el festejo con el gol del hombre que no iba a jugar, que ingresó por la lesión de Brunetta. El último gol de Leonardo Rolón había sido en el año 2014 con la camiseta de Vélez en un triunfo del conjunto de Liniers, 4-0 ante Independiente. Bueno, si estalló el banco de Arsenal, el otro ni te cuento, ¿no? A ver, los suplentes, pero te digo, el técnico no, ¿eh? Fue monestado justamente por la protesta el arquero Castro en Unión. Aquí está Rivero, la pide Méndez, la pelota viene para el uruguayo. Acompaña Anselmo por el medio, está llegando Soldano. Se viene el balón largo para Gamba, corre, manda atrás Milo. El rebote será por allá para que vaya a buscar Bazán. Marca Soldano de un esfuerzo enorme, el número 27 falta en ataque. Y tiro libre para Arsenal en los últimos 30 segundos del partido. Tiro libre para Arsenal que va a sostener la pelota, que va a tratar de aguantarla. Un equipo que en el peor momento del partido o cuando Unión intentaba ser superior, aguantó, tuvo orden, no se dejó llevar por delante. Y cuando tuvo una chance, pudo facturar y se lleva los tres puntos. Se viene Julio Rodríguez, nueva falta sobre el hombre de Arsenal. En este caso, del chico Brian Blasic, ya no hay tiempo para más. Ganó Arsenal. Perdió el Tatenga en su cancha, lo ganó el conjunto de Humberto Grondona. 1 a 0 con gol de Lío Rolón. Fernando, estamos con el técnico de Arsenal. Una victoria importantísima, me imagino, para ustedes. Fue el mejor. Y el mejor, el 90% gana. Situaciones de gol, se convirtió. Fue el mejor equipo. Esa es la realidad. De los dos fue el mejor. ¿Lo ganaron a partir del ingreso de Julio Rodríguez, del cambio que hiciste ahí? No, bueno, tenemos ahí los jugadores, viste, que ahí hay que cuidarse. Pero es una cuestión de que estamos jugando jueves, lunes, Copa, Copa Argentina, ahora el martes. Vamos a tratar de poner todo. Queremos estar en todos los frentes bien. ¿Dos triunfos seguidos se van a salvar? Yo lo dije cuando perdíamos. Grondona.